¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias muchachos por esta oportunidad que me están brindando de compartir con ustedes y esta es una plataforma comunicacional donde sencillamente estamos a estas nuevas tendencias. Entonces para este programa de Mi Invitado Eres Tú y para esa audiencia quisieran saber quiénes son estas personas que me están acompañando. Entonces empezamos por... ¡Buenos días! Soy Ricardo Rodríguez, tengo 12 años de edad, me gusta mucho tocar el 4, cantar, hago ejercicio, me gusta mucho montar caballos. Y de acá después de esta entrevista, gracias por la invitación. ¿Quién más se nos presenta? ¡Hola! ¡Buenos días! Me llamo Josie Renot. A mí me encanta tocar el piano. Vengo de Cantaura, Venezuela. Y además me encanta mucho estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más se nos presenta? Yo. Ajá. Hola, yo soy Sebastián. Tengo 12 años, soy de Anaco. Estudio primer año en el Liceo Roberto Castillo Cardiel. Soy cantante y músico. Toco mandolina 4 y guitarra. Me gusta mucho ayudar a las personas. Soy una persona muy sociable. Y soy Samaria Pero de corazón. Ah, gracias. Gracias, Sebastián. Y cerramos con... Ismael. Hola, mucho gusto. Bueno, soy Ismael. Tengo la edad de 13 años. Estudio segundo año en el Colegio de Santa Joaquina de Veruna. Me gusta mucho jugar fútbol y pasar tiempo con mis amigos y familia. Bueno, muchachos, bienvenidos a todos ustedes a esta plataforma. Y quiero, de verdad, me siento muy orgulloso que estén acá compartiendo porque precisamente vamos a conversar de unos temas porque ustedes son unos artistas, unos jóvenes artistas que están en este momento en un tema musical. O sea, un trabajo bellísimo, importantísimo, de la mano de la trupialista y de la mano de una maquinaria importante, de Chamaria Pero, en el mundo. Y, obviamente, nosotros queremos saber en qué, en qué, cómo es esta situación del tema musical. Entonces, yo quisiera, yo quisiera hacerle unas preguntas a cada uno de ustedes para conocernos más, para saber cómo es este reto y cómo es este desafío. Te pregunto, Sebastián, ¿desde cuándo comenzó tu gusto por la música? Bueno, me gustó por la música, comenzó desde muy pequeño, ya que tengo una familia muy musical. Mi primo José Francisco es cantante de música llanera, de hecho está sacando su primera producción. Mi abuelo cantaba, mi abuela cantaba, mi papá cada vez que iba con él en el carro iba con la música a todo volumen, sobre todo la música llanera. Nosotros somos muy amantes de la música llanera. Mi mamá le gusta cantar, toda la vida le gusta lo que es la música. O sea, nos atrae mucho, pues. Bueno, qué interesante que desde jovencito has podido adquirir este don del canto. Quisiera consultarle a Ismael, ¿desde qué edad estás cantando, Ismael? Bueno, estoy empezando desde los tres años. Empecé cantando en preescolar, en mis primeros eventos culturales. ¿Y te has presentado en otra parte? O sea, que la iglesia no se presenta en distintos escenarios. ¿Cuáles han sido esos escenarios desde pequeño que te has montado? Sí, me he presentado en Ídolos de la Canción. He representado al municipio de Freyte en dos ocasiones, en Corazón de Janeiro. Y también participé en la Mocha María Pera aquí en Cantau. Ay, mira, un niño exitoso. Quisiera consultarle a Yosimar. Yosimar, ¿tú tienes redes sociales? Sí, tengo redes sociales y además los invito a todos ustedes a seguirme en arroba soyjosirca. Ahí tengo mucho contenido, ahí tengo mis videos, ahí tengo videos de canto, de baile. Además, también tengo YouTube y también los invito a seguirme por YouTube arroba soyjosirrenot. Igual que el Instagram, solamente que en el Yosir se escribe con J y con Y. Entonces, le pregunto a Ricardo, ¿de qué forma puedes retribuir a Chameraperos en el mundo las oportunidades que te han dado? A Chameraperos en el mundo, quiero agradecerle mucho por las dos oportunidades que me han dado de mostrar mi talento. Y así como lo hicieron conmigo, que lo hagan con muchos jóvenes más, muchos niños más que tienen talento, así como nosotros. Ya, muchísimas gracias, Ricardo. Quiero consultarle a Ismael. ¿Cómo te has sentido participando en Chameraperos? Me he sentido muy bien, he conocido a muchos compañeros. Y le agradezco al señor Osvaldo Guacari y a la Tufelita del Llano por haberme incluido en todos sus proyectos. Vamos a consultarle a Yosimar. Yosimar, ¿qué te gustaría a ti ser cuando seas grande? ¿Tal vez ese sueño? Cuando sea grande, quiero ser un artista, pero un artista, ¿sabes? Para ganar mucho dinero, pero ese dinero no solamente será para mí. También le voy a entregar dinero a mi familia y voy a ayudar a los pobres y a los más necesitados y ayudar a los que necesiten ayuda. Ah, no, pero es una muchacha altruista, ¿cómo se llama eso? O sea, que te gusta ayudar a las personas que quizás tengan... Ojalá seas muy famosa, ganes mucho dinero y puedas entonces cumplir ese sueño de ayudar a muchos niños que, como tú en este momento, sueñan con ser grandes. De verdad que sí, muy bonito. Ricardo, aparte de cantar, que ya sabemos que es tu hobby, aparte de eso, ¿a qué otra cosa te dedicas? Mencionaste algo al principio, pero entonces, ¿cómo son esos otros hobbies que haces, aparte de cantar? Bueno, esta cuarentena la he aprovechado mucho para escribir canciones, voy al campo, hago ejercicio. Las cosas, o sea, leo cosas en internet que me interesan, junto a caballo, para desestresarme. Me gusta mucho también, como lo dije en un principio, voy a tocar cuatro. Voy a clases de modelaje con la Academia New Model y también voy a clases de canto en la Academia J-Boy. Se está preparando para ser el artista, ¿oyeron? Sí, señor. Como artista integral, precisamente. Entonces, vamos a consultarle a Sebastián, que es de Anaco. ¿Qué opina, Sebastián, de la ciudad de Cantabora? Es una ciudad muy bonita, muy limpia. Ya yo había ido a Cantabora porque nosotros tenemos una amistad con la familia Renault y hemos ido a varias cosas con ellos, pero no había conocido Cantabora en sí. Y cuando estuvimos grabando el video tuvimos la oportunidad de conocer lugares emblemáticos de Cantabora, la plaza, el teatro, la verdad me parece una ciudad muy bonita, me gusta mucho. Bueno, Cantabora es esa ciudad muy religiosa y de verdad siempre nos gusta que nuestros visitantes disfruten de nuestra religiosidad, de nuestros espacios culturales y precisamente en ese espacio cultural donde están todos estos artistas y siempre la gente de Anaco, nuestro vecino, siempre han sido personas con las que hemos trabajado y de verdad somos hermanos, somos familias, somos en ese aspecto de ciudades, nos gusta desarrollar el tema cultural. Josimar, ¿cómo ha sido tu carrera musical? Bueno, toda esta experiencia comenzó cuando tenía cuatro años, estaba en Kiel Musical y luego sepa una agrupación que conectó a Daniel Kari. Tiempo después empecé a cantar en cumpleaños, en algunas reuniones de mis padres y también en las reuniones de mi hermana. Siempre me entrometía a ir para cantar, pero cuando, pero yo solamente cantaba por cantar, pero cuando en serio descubrí el mundo de la música yo vi que eso era para mí. Yo vi que eso, yo había nacido para eso, para cantar y después aprendí a tocar. Tiempo después empecé, tiempo después empecé a cantar en escenarios. Cada un escenario era para mí un reto más, pero la cosa era para mí que cada vez que me aplaudían yo sabía que ellos me oían. Yo sabía que ellos me oían, ¿ok? Porque a mí yo era una niña demasiado apasionada y el canto expresió mi pasión por la música. Muy bonito que ya en esos eventos ya comenciste a sentir el aplauso de la gente y ya sentirte dueña del escenario, que es lo más importante. Voy a hacerle, gracias, Josima, te hago una pregunta a Sebastián. Sebastián, aparte de este tema del canto, ¿qué otros instrumentos tú tocas? Historia, porque a mí siempre me ha gustado mucho lo que es los instrumentos musicales. Y inauguraron la Orquesta Sinfónica de Anaco. Le digo, mamá, yo quiero que me inscribas en esa escuela de música. Íbamos a buscar cupo de cuatro, pero resulta que no había cuatro, porque es un instrumento que es conocido. Y obviamente todo el mundo quiso cuatro. Y quedaba solo cupo para mandolina. Y yo ni idea de lo que era mandolina. Bueno, vamos a probar. Y resulta que la mandolina era mi pasión, pues, porque mi profesor Rogelio Mosqueda me ayudó a amarla. Tengo la suerte de que mi mandolina me la hayan regalado una gran amiga de mi mamá. Una mandolina, aquí está, una mandolina italiana. Este, y a raíz de eso pude empezar a tocar otros instrumentos. Mi primo me regaló una guitarra. Este, y yo, bueno, empecé a puntear, de puntear. Al final terminé tocando guitarra. Y me regalaron un cuatro, que también está por aquí. Un cuatro colombiano. El cuatro colombiano. Aprendí a tocar cuatro por mi cuenta, porque la mandolina me dio ese soporte para poder brincar hacia otros instrumentos. Y aprendí a tocar esos tres instrumentos. También me llama mucho la atención lo que es piano y arpa. Y me gustaría aprender a tocarlo. Lo único es que no tengo esos instrumentos, porque si no... Ya supieras, ya supieras manejar todo el plan, el plan de orquestar. Mi compañero fiel. Ya. Gracias, gracias Sebastián. Bueno, usted es un artista de ambos elementos. Ricardo, uno cuando está chamo, cuando uno está jovencito, uno ve a ciertos artistas que le agradan o que son inspiración. ¿Con qué artista a ti te gustaría grabar? Bueno, por el lado llanero, me gustaría... Me gusta mucho el estilo de Miguelito Díaz. Y si algún día se me presenta la oportunidad, sin pensarlo, lo haría. Por el lado tropical, me gustaría grabar con Camilo, ¿sabes? El que canta Vida de Rico, ¿sabes? Sí. Y por el lado del Dembow, ¿sabes? Este es el Dembow. Sí. Que actualmente es mi género favorito, me gustaría grabar con el artista del Alfa, ¿sabes? Bueno, pero entonces usted es un artista que maneja varios géneros. Sí. Me gusta mucho también el estilo de Cristiano Dahl. Me gusta su música, pues también me gustaría grabar con él. Bueno, entonces espero y aspiro que todo ese talento que tienes se dé en las circunstancias positivas para que en algún momento logres compartir escenario y grabar en algún momento un tema. Y también, esto porque son las personas que a lo mejor a ti te gustan, pero también esta oportunidad de hoy de trabajar con todos estos muchachos jóvenes, que igual que tú, también es lindo, de que tienen ustedes esa empatía y tienen esa forma de trabajar en equipo y los felicito, te felicito a ti y los felicito a todos. Ismael, porque tú has estado en otros concursos, ¿cuáles han sido esos? Bueno, Jimmy, como ya te digo, ha sido ídolos de la canción. He participado en Corazón Llanero por dos ocasiones, representando aquí al municipio de Preyte, en la Vozcha María Pera, en la Voz Reitiana. He participado en muchos eventos. En cuarentena he participado en el evento de Yo Sí Canto en Casa. ¿Y cómo te ha ido en esos eventos? ¿Qué tú has sentido? ¿Qué es lo que tú puedes mencionar en esas participaciones que has tenido? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo te has desarrollado allí? Me he desarrollado muy bien. Me he sentido muy orgulloso de lo que soy. Le he dado empeño a todo eso. Me siento orgulloso. ¿Cómo te explico? Cuando yo estoy cantando yo siento amor, pues amor por la música. Perfecto. Eso es lo más importante en este tipo de compromiso y en esto de los temas musicales. Sebastián, ¿qué te gustaría hacer cuando seas ya un adulto? Cuando seas grande. Bueno, aparte de seguir con mi carrera artística musical, me gustaría mucho ser un odontólogo. Me llama mucho la atención esa carrera. Me gusta mucho, me atrae. Y también quisiera aprender, saber mucho cuando seas grande. Por ejemplo, lo que te comenté es que quiero tocar otros instrumentos, saber tocar otros instrumentos. Mi meta es llegar a ser un buen cantante y un buen músico. Quiero enseñar, quiero ser profesor de música, pues yo estoy trabajando con una técnica free voice. y podría empezar a dar clases y dar clases de canto y de musical, pues. Yo quiero aprender y quiero enseñar. Perfecto. Eso es lo más maravilloso que puede hacer, trasladar todos esos conocimientos que estás adquiriendo a esa generación de relevo que te sigue. Voy a hacerle una consulta a Yosimar. Yosimar, ¿cómo te voy a hacer esta consulta que quizás no estaba dentro del momento, no? Pero tú como la única jovencita, o sea, niña, dama, ¿cómo tú te sientes trabajando en el género musical donde la mayor parte son varones? ¿Cómo tú te sientes como mujer, como niña, como representando esa parte de esa voz femenina? Aparte de ser consentida. Bueno, yo soy la única niña, pero claro, también está la tulpialita, pero ¿cómo me siento yo? Me siento normal, porque pude conocer a más personas, aunque las personas sean de otro género, pude conocer a más personas. Pude hacer más amigos y grabando con ellos me siento muy feliz de estar acá en Chamaría Pero. Perfecto, muchísimas gracias, Yosimar. Ricardo, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, por ahora mi meta principal, mi proyecto principal es emigrar al país de República Dominicana, para así poder hacer la producción y grabación de mis proyectos musicales. Ya, perfecto. Bueno, entonces muchos éxitos para ese proyecto, que estoy seguro, porque ustedes, a pesar de ser muy jóvenes, la internacionalización es un espacio interesante donde echar raíces. Ismael, 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 ¿en qué tipo de género tú te destacas? Bueno, Jimmy, me he destacado en muchos géneros en sí, porque es que me gustan todos. Muchos han dicho que mi fuerte es la llanera, muchos han dicho que mi fuerte es la romántica, pero en sí no tengo género, no me desempeño en ninguno, porque todos los hago con empeño. Pero no hay nada, y el que tú te sientes, con el que tú te sientes más cómodo, que tú dices, bueno, con este me expreso mejor, me siento seguro. Con la música llanera. Con la música llanera, perfecto. Y lo haces muy bien, te felicito. Bueno, vamos con Sebastián, y le hago esta pregunta. ¿Cómo tú llegaste a tener contacto con estas personas de la Fundación de Chamareperos en el Mundo? ¿Cómo lograste formar parte de su proyecto? Bueno, como ya comenté, yo soy de Anaco. Y yo también comenté que soy, tenemos una gran amistad con la familia Renault. Y la familia Renault, lo comentó a las personas de Chamareperos, que hay un niño que canta. Y mi papá es amigo personal del señor Osvaldo Huacara, y el señor Osvaldo Huacara me vio cantando en un lugar. Y bueno, contactó a mi mamá y a mi papá, y aceptamos la propuesta, porque me gustó mucho hacia dónde iba, y hacia dónde iba este proyecto, y el mensaje que daba, pues. Me pareció un mensaje muy bonito, y como ya dije, me gusta mucho ayudar a las personas, y las personas de Chamareperos hacen eso, pues ayudan a las personas que no tienen recursos. Y de verdad, ese es uno de los grandes objetivos, de recalcar esos valores de solidaridad en tiempos de dificultad, y donde todos pueden aportar, y todos pueden trabajar en equipo, y hacer el trabajo tan maravilloso que están haciendo ustedes. Josimar, ¿qué te gustó de este proyecto que se llama Yo Soy? ¿Qué te gustó de este proyecto que se llama Yo Soy? Josimar, ¿me escuchas, Josimar? Josimar, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Ok, Josimar, ¿qué es lo que te gustó del proyecto Yo Soy? ¿Qué es lo que me gustó? Primero, esto fue en nuestro pueblo querido de Cantaura, eso es lo que más amé, pero lo que más amé fue porque estamos en pandemia, y fue un milagro de que pudiéramos salir, por lo menos a vernos. A mí me encantó ver a personas que no había visto en mucho tiempo, porque ya esto se está poniendo muy mal, y espero que en el futuro todo esto se vuelva mucho mejor, y grabemos más canciones juntos. Claro que sí, de eso estoy muy seguro que van a venir proyectos y cosas muy nuevas, y Yo Soy es parte de ese trabajo y ese esfuerzo que están haciendo ustedes. Gracias, Josimar. Ismael, en este trayecto de donde has crecido como artista, ¿quiénes son las personas que te han ayudado, te han apoyado? Bueno, mi familia, pero en especial han sido mis abuelos, mi mamá y mi papá. También le agradezco a la profesora de Canto, Leonora Paulino, por haberme dado su enseñanza, la quiero profesora, y un saludo para usted. Muchísimas gracias, Ismael. Sebastián, de esta experiencia, te gustó participar en este proyecto Yo Soy, y si te invitan de nuevo a trabajar en equipo, ¿lo harías? Lo haría, sin ningún tipo de duda, porque a Ismael y a Ricardo somos muy amigos, que si volvería a grabar o a hacer otro proyecto con las personas llamar y a Pero, lo haría, porque me sentí a gusto con mis compañeros, les dije que tengo una amistad con los Renault, con Yossi, pero también tengo una amistad con Ismael y con Ricardo. El carisma de Ruiz Meli me hizo sentir chamar y a Pero, la atención de todos, me gustó mucho, y las experiencias, pues. Por ejemplo, que pude conocer otras partes de Cantaura, cuando estábamos en la plaza grabando, la gente se acercaba y nos grababan. Fue una experiencia muy bonita, y si volvería a hacer, sin duda, lo volvería a hacer, porque este equipo es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias en nombre de, yo también me voy a meter en este equipo, y decir que muchísimas gracias porque de eso se trata, de hacer que haya esa armonía y esas ganas de seguir trabajando con todos estos muchachos. Le pregunto a Ricardo, Ricardo, ¿qué puedes tú recomendarle a los niños de tu edad, o de menos edad, en estos tiempos de pandemia? ¿Cuál es ese consejo? Principalmente que se preparen, que estudien, para cualquier cosa que les guste, que aprendan un idioma, un deporte, alguna manualidad, tocar un instrumento, aprender a bailar, a cocinar, porque todas esas cosas, a la larga, no sirven, ve. Nos sirven para defendernos, porque uno dice, uno nunca sabe cómo es el destino, o sea, uno dice, quiero ser, ejemplo, un dentista, y uno termina siendo un cocinero. Bueno, y hay que estar preparado para todas esas circunstancias difíciles que están por venir, y el tema de la pandemia nos sirve precisamente, bueno, yo nunca había hecho nada y resulta que hago entrevistas, y esto yo lo aprendí, fue en tiempos de pandemia, porque yo anteriormente no hacía este tipo de actividad, y es parte de lo que Ricardo quiere hacer entender, de que todos tenemos que prepararnos en este tiempo que tenemos de pandemia. Claro, porque así los niños mantienen la mente ocupada, y no caen, no andan ociosos, y no caen en los vicios, ni nada de eso. Perfecto. Bueno, muchachos, ya nuestra audiencia los ha conocido un poco, me gusta, y de verdad los felicito por esa forma de ustedes expresarse desde esa naturalidad, desde esa edad de pureza, de cómo son ustedes los niños y jóvenes. Entonces, el tema que nos trajo hasta cabo fue porque ustedes trabajaron en un proyecto que se llama Yo Soy, que es un tema del género llanero, pero obviamente nosotros nos gustaría saber o escuchar alguna parte de ese tema musical. Entonces no sé si ustedes en este momento pueden mostrarnos parte, puede ser el coro, puede ser una estrofa, de ese tema. Bueno, los dejo a ustedes en este momento para que nos permitan escuchar parte de ese tema musical. Vamos a darle este tubazo en esta entrevista. Pónganse ustedes de acuerdo que yo me voy a poner a sentarme como un espectador, ¿ok? Bueno, vamos a cantar el coro, muchachos, no nos queda más nada. Vamos a darle. Comienzas tú y después yo, ¿sí va? Y después Mal y después yo, ¿sí? Bueno. Ok, dale, ok. El tono, el tono, dame el tono. Chamaría Peros. Chamaría Peros en el mundo, una bonita fundación. Donde ayudan a las personas sin importar condición. Vamos juntos de la mano con un limpio corazón. Chamaría Peros en el mundo, una bonita fundación. Donde ayudan a las personas sin importar condición. Vamos juntos de la mano con un limpio corazón. Vamos rompiendo paradigmas sin temor. Chamaría Peros en el mundo, una gran organización. La medicina que levanta un sueño triste y en dolor. Con la mano del supremo que es nuestro proveedor. Escata de esos valores de su misión. Chamaría Peros en el mundo, una gran organización. Bueno, bravo. Ten en su mensaje de despedida. Y qué tienen que decirle ustedes a todos esos seguidores que van a estar compartiendo este estreno del tema musical Yo Soy. Por mi parte, bueno, seguir fomentando la cultura, ayudar al prójimo y apoyarlo siempre con nuestro país en alto. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias a ti, Jimmy, por acá traer a esta conversación. Yo pienso que esta es tu primera entrevista con niños porque algunos de nosotros somos pre-adolescentes y otros no son pre-adolescentes. Pero la cosa es que el talento puede llegar de cualquier forma. Así que también pido que me vayan a seguir por Instagram y a todos ustedes. Y a mí, arroba, soy, sosir. Yo quisiera decirle a esta gente que se cuide mucho, que se queden en casa y que sigan mis redes sociales que son Ismael Pérez Oficial en Instagram y por Facebook Ismaela Pérez Guillén. Ya, muchísimas gracias, Ismael. Y cerramos con Sebastián. Bueno, primero que nada, gracias, Jimmy. Gracias a los chamaraperos por incluirme en este proyecto. Quisiera que los niños de mi edad y los que no estén de mi edad, primero que nada, estudien. Porque el estudio es muy importante. Y bueno, que se animen en estos momentos en donde estamos en casa. Que si tienen un instrumento, por ejemplo un cuadro, que busquen un tutorial en YouTube. Porque el talento lo tenemos ahí. Todo el mundo tiene talento, lo único que tienes es que encontrarlo. Por ejemplo, yo no sabía que podría tocar los instrumentos. Yo no sabía que podría cantar. Y aquí estoy, tocando instrumentos y cantando. Y bueno, que se animen y tengan paciencia. Pronto saldremos de esto, en nombre de Dios. Y que me sigan en mis redes sociales. En Instagram estoy como Sebastián Piso Bajo Artis 12. Repito, Sebastián Piso Bajo Artis 12. Y en YouTube también es algo así. Como Sebastián Piso Bajo Artis. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, una última cosita a Jimmy. Ya para despedirnos. Quiero agradecerle a Osvaldo, a Jimmy, a la Turpialita y a la Fundación Chamaraperos en el mundo. Por darme la oportunidad de mostrar mi talento al mundo. Porque estamos en todo el mundo. Es una fundación internacional que, bueno, Osvaldo nos ha dicho que cada día el grupo va creciendo más. Gracias a Dios. Así es. Y que todo lo que tenga que ver con este idiosincrasia, con nuestra música, con nuestra juventud, con nuestros niños. Ustedes están formando parte de ese crecimiento y nada de esto se puede lograr si no es con el aporte de todos ustedes. Eso es lo más importante. Y esto, cuando ustedes también sean grandes y más allá de todos los proyectos que ustedes tienen, esto a ustedes les desarrolla una personalidad que les va a permitir ser solidarios. Siempre ser generosos y siempre brindar lo mejor que saben hacer. Y esto es parte de la enseñanza que van a tener muchos de los jovencitos que van a comenzar a admirar y aplaudir el trabajo que ustedes hacen. Yo me siento muy orgulloso de que sean ustedes con los que yo también me estoy estrenando en este tipo de entrevistas con jóvenes. Y de verdad para mí ha sido un halago y de verdad un gran honor. Entonces con esto me despido. Ha sido totalmente distinta esta experiencia y de verdad que tengan muchos éxitos. Muchísimos éxitos y espero entonces me inviten para el momento en que se estrene el tema musical con el que van a salir todos como equipo. Muchísimas gracias, me despido. Chao. 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 Chao.